... Esta es una propuesta, bueno, nacida desde el Ministerio, de la doctora Tichala, del doctor Biglioco, de que nos acerquemos a los gobiernos locales. Así que, bueno, en el día de hoy nos reunimos con los delegados comunales de Los Nogales, de Tapia, de Raco y del Cadillal. Entonces, principalmente para saber cuáles son las necesidades que tiene cada población, nosotros tenemos hecho una evaluación desde el Ciprosa y además queremos saber cuál es la mirada que tienen los delegados en cuanto a su comunidad y a las necesidades de salud. Hemos convocado a esta reunión, o sea, también el doctor puso énfasis para plantear la situación de lo que estamos pasando por los temas que se están viniendo, o sea, el de engue, toda esta situación del verano que tenemos que tener una precaución terrible por las altas temperaturas que pueden llegar a venir, también que nos vean en qué nos pueden ayudar, tenemos alerta con el tema de inundaciones, todas estas cosas. Para nosotros lo más importante desde la salud pública es el trabajo intersectorial, fortalece mucho tanto los vínculos de las comunidades como de los ministerios también, y bueno, es una propuesta también que se hace desde la provincia de Tucumán, de que trabajemos en forma articulada con los ministerios y que vayamos avanzando con objetivos claros y comprometidos todos.